Tiene razón, pero ¿cómo se atreve? Para que cada uno vea lo que más le gusta. ¿Quieres saber más? D-Go es sin cargo para clientes y acceder es muy fácil. Descarga la app e ingresa con tu usuario y contraseña de MiDirectTV. Si no tienes tu usuario, puedes generarlo tú mismo. Envía un mensaje por WhatsApp con la palabra MiDirectTV, espacio, tu número de DNI, cédula o root y sigue los pasos. Puedes usar D-Go en tu celular, tablet, TV o compu. Descárgala, ingresa con el usuario y contraseña que creaste y listo. Ya puedes comenzar a disfrutar. Descárgala app D-Go y sigue disfrutando lo mejor del deporte y el entretenimiento. Nombra a tres padres fundadores de América. Nombra a tres padres fundadores de América. King... Te detendré justo ahí. Iba a decir Martin Luther King. Hijo.